Vamos a adelantar tus manos en esta voz, tráquenlo más bien, más fuerte, Señor. Señor, aquí estamos para adorarte, para ensalzarte, Señor. Señor, aquí estamos para adorarte, para ensalzarte, Señor. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, para adorarte, Jesús. Tráquenlo más fuerte, estamos. Tira conmigo, Señor. Señor, aquí estamos para adorarte, para ensalzarte, Señor. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Tan bello y tan hermoso. ¡Hum! 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 ¡Hum!